Vamos a ver algunos especímenes del cine español subvencionados por todos nosotros, justificando las subvenciones y pidiendo dinerito. Si por lo menos hicieran películas buenas, pero no, siempre con el mismo rollo, que todos sabemos. Luego, que las subvenciones en el cine español se devuelven, o sea, se devuelven en modo de altas en la seguridad social, IVA, generación de empleo, generación de movimiento económico, o sea, y además se devuelven con relato cultural, con contar quiénes somos, con que nos hagamos preguntas en comunidad, que nos las hagamos ahora y quien venga detrás entienda quiénes éramos y qué preguntas nos hacíamos en ese momento, ¿no? Entonces, es que es ridículo eso. Y aparte de que, si los partidos políticos también están subvencionados, si no está mal la política de la subvención, lo que está mal es la política de la corrupción. Total. Esto me ha quedado bien. Muy buena frase, la verdad. Bueno, increíble. Yo te gosto, yo te gosto. Totalmente. ¡Hola! ¿Qué es Dave? ¿Qué ya no sé de dónde? ¿Viene el presidente del gobierno? ¿Tú qué le pedirías al presidente del gobierno? Uno le pediría más dinero para hacer nuestras películas. Nuestras películas necesitan dinero. El apoyo en este tipo de galas está muy bien, pero para que sigan existiendo los Goya, para que siga existiendo el cine español, necesitamos dinero. Necesitamos dinero público. Dinero público para nuestras películas. Eso es lo que le pediría. ¿Y cuéntanos algo de tu nueva peli con Ana Belén? De mi nueva peli te cuento que estoy en preproducción y estoy un poco nervioso porque estoy en preproducción y ahora, cuando termine, mañana me vuelvo corriendo a seguir trabajando. Empezamos a rodar en dos meses. Es una coproducción hispano-argentina y rodaremos parte allí, parte aquí. No te puedo contar más de la trama y tengo muchas ganas de rodarla y de que la veáis. Ha costado mucho levantarla, la película, pero bueno, ya está levantada la película. La semana pasada decía Leticia Dolera que en este momento hacía falta... Todo lo que diga Leticia Dolera, bien. ¿Pero qué se ha faltado cultura antifascista? Evidentemente que hace cultura antifascista en este momento y en todos. Y en este momento en el que a veces parece que volvemos para atrás, mucha más, claro que sí. Claro que sí, como los cangrejos. Y para que vaya para adelante, hay que darte dinerito para los bodrios que haces. Porque tú lo vales.